¿Esto qué? ¿Cómo se hace esto? Y el 6 también, el 6 también podemos hacerlo No, tú no sabes hacer un montón de cosas Es que no me sigue difícil Según tu novia no sabes hacer un montón de cosas Es que eso es, raíz de 3 más raíz de 15 Tú elevas todo al cuadrado para empezar y te queda esto Ahora pasa esto para acá y te queda Y ahora le elevas todo al cuadrado y te queda esto Y ahora pasa esto para acá y te queda X igual a 1 menos X Pasa esto para acá y te queda 2X igual a 1 Y pasa esto para acá Es que, oye, tenéis en la cabeza que no os va a salir Esto es muy difícil para mí, ni lo intentáis Y esto es fácil, esto es fácil Inténtalo Otro, el B